3 de 5 a 9 Vamos con el segundo vídeo porque como son solo 15 minutos Quiero advertir que los apuntes que os estoy mandando son mejores que los que teníais Los he vuelto a rehacer, están mejor resumidos, están más claros Y si queréis podéis tirar los anteriores Yo voy a intentar hacer bastantes, es decir, que no temáis los antiguos que ya conocéis esto Porque va a ser enseguida y empezaré con los nuevos, con el modernismo, Gustav Kling, todos esos que hemos dado Bueno, Cezanne es el más difícil, por eso no tenía dudas de hacerlo o no Pero bueno, allá va, sobre todo los nuevos a lo mejor no sé si los entenderá bien, yo lo voy a intentar Hablamos de Cezanne, Cezanne es el primero que es consciente de que el impresionismo ya no da más de sí Por otro lado, el reflejo del sol sobre la realidad os ha terminado diluyéndola Recordar como Monet termina con los nenúfares disueltos en el agua Entonces lo que va a hacer Cezanne es querer otra manera de pintar nueva Salir otra vez de ese callejón sin salida Aquí le tenemos cuando empieza, no doy la biografía, la tenéis en los apuntes Y aquí vemos simplemente como su padre, que era un hombre de carácter, al principio no le gusta que pinte Fijaros, lo pone en un sillón, lo pone de una manera afable cuando es mentira Él quiere pintar lo que quiere ver de su padre Su padre no tiene nada que ver con un señor afable porque era bastante prepotente No leía el independiente porque no era para nada nacionalista, ni rojo, ni liberal Sino que era muy conservador Y está aquí tan contento como si fuera la familia feliz Y no es así Digamos que lo que está pintando es lo que quiere ver en su padre Pero vamos ya a su teoría Él va a empezar a pintar al natural Y claro, lo quiere, pero lo quiere todo Cezanne por un lado quiere pintar al natural Igual que los impresionistas Que ver los reflejos de la luz sobre la realidad Pero también quiere al mismo tiempo darle consistencia Que las cosas no se disuelvan Que el paisaje no se quede diluido Y se borren los perfiles de las cosas Solución Pues va a empezar a varias cosas Por un momento, por un lado, construir con color Noca apenas dibuja, va construyendo con color Y va haciendo una pincelada muy empastada Con mucha materia Muy matérica, muy gruesa Va haciendo casi como si fuera cemento el pigmento Y así va construyendo los cuadros Por otro lado, va a traducir completamente a geometría Lo que va viendo Es decir, es como si todo Las casas van a tener tejada dos aguas Son cuadraditos Es como si la tierra la pasara a cristalografía Cristales irregulares Pero siempre figuras más o menos geométricas Van a darle consistencia Y además las va a rebordear A bordear los bordes No les va a dejar chispeantes Que parezca que se disuelvan Es lo que va a ir así conformando su forma de hacer pintura Fijaros aquí En esta casa, como materializa prácticamente la sombra La sombra es un reflejo Sin embargo, la deja casi estructurada También vemos Qué es lo que hace con el paisaje Fijaros Él va a empezar a ver los paisajes Él hace paseos Él solo pinta los paseos que ha vivido Es decir, los paseos que ha recorrido una y mil veces Que se sabe cada curva Que se sabe cada árbol y cada piedra Y entonces, ¿qué le interesa? Pues no le interesa evocarlo Quiere llevárselo a casa Pero eso es muy difícil Entonces va a empezar a hacer un truco Siempre se le va a decir que es un pintor El último de los clásicos El clásico que va a convertir la pintura Pero va a ser clásico Va a ser una mezcla de clásico y moderno ¿Dónde está lo clásico? Pues en el método que va a utilizar ¿Qué es lo que hacían los clásicos? Lo voy a hacer con una foto Los clásicos lo que hacían era Si querían pintar este paisaje Pues en el taller Porque los clásicos pintaban en el taller Lo que hacían eran los famosos cuadraditos Ahí os he puesto los cuadraditos Hacían un cuadrado Para que luego supieran perfectamente Encajer ese paisaje O ese retrato que ellos querían pintar Entonces lo que va a hacer es lo mismo Pero claro, él no puede hacer cuadraditos en el paisaje Entonces se va a inventar una especie de técnica Y es que en pleno paisaje Va a focalizar los ojos Como si tuviera un telescopio Algo que lo acerque Algo que lo acerque De tal manera que Vamos a suponer Pues he vuelto aquí a ponerme los cuadraditos Este es un paisaje enorme Imaginaros que él quiere este trocito Quiere llevarse a casa este trocito Entonces lo que hace es como cuadricularlo mentalmente Y ese trocito es como si lo acercara Y es ese trocito que se va a llevar para casa Como veis, vuelvo para atrás Este pequeño trocito Lo ha aislado porque es el que quiere acercar Es el que se quiere llevar De todo lo que ve, quiere ese trocito Ese pequeño espacio Y hace como los clásicos Mentalmente lo cuadricula Y lo acerca como una máquina De las fotos que ahora tenemos Que con el objetivo amplías la imagen Y la acercas Pero todo esto lo hace con la mente Porque no hay cámara de fotos Para hacer esto Ahí lo vemos, ¿no? Esto es lo que se va a llevar Y es lo que hace Con lo cual Podemos decir que es un pintor clásico Porque estructura Los estructura Hace unas pinceladas muy estructuradas Con muchos matices Pero por otro lado es muy moderno Porque pinta natural Y capta las impresiones La impresión No se queda allí mil horas Sino que ha captado la impresión Pero es imborrable Es imborrable porque la afirma bien La asegura Mediante esos cuadraditos Y mediante esa cercanía Que él se quiere llevar Vamos a hacer una prueba Ahí le tenemos Lo vuelvo a poner Este es el trozo grande Y este es el trocito Que él ha querido ampliar ¿Cómo haríamos? Vamos a suponer Este es un cuadro de pizarro Pero vamos a convertir Un pizarro en un sesant ¿Cómo hacemos? Todo ese es el cuadro de pizarro Pero yo quiero este trocito Este trocito solo Entonces lo cuadro Y lo acerco De tal manera que me quede Solo con ese trocito Que es el que yo quiero llevarme Esa sensación perfectamente hecha Y ahí tenemos todavía más cerca ¿Veis? Es decir que yo quiero este trocito solo Entonces es justo el que he cogido Repito Tengo un pizarro Quiero este trocito Entonces pues voy poniendo Pero quiero menos Lo amplio Entonces lo acerco más Ese es el truco que hace Y este es como hace Eso es paisaje Este paisaje ya es de él Por eso cuando vemos Los cuadros de pizarro Tenemos la impresión De que se nos vienen para acá El relieve encima Que las casas se nos vienen encima Por eso Por ese acercamiento Que él quiere Para él no existe lejos Ni cerca Sesán quiere lo lejos Tenerlo igual de cerca Que lo más cercano Dice que no Desprecia lo lejano Porque se vea menos Por eso lo quiere actualizar Quiere acercarlo Entonces para él Es tan importante El primer plano Como el último Como lo ve mal Pues lo intenta acercar También va a hacer Es diferente Como veis La pincelada De un impresionista Que hace una pincelada Evanescente Pequeña Nerviosa De que pasa De que fluye el aire Fluye el sol Y se acaba A una pincelada fuerte Y constructiva También es capaz De hacer un paisaje Diferente Estas rocas Lo que intenta hacer Es con esos Con esos Rochazos Esos No No quiere Una belleza De un paisaje mitológico Ni un paisaje histórico Sino la belleza De la tierra Las rocas Un paisaje sin historia Sin historia sin mitología Solamente La belleza real Y sobria De la tierra Pero vamos a otro tema Mirar otra Que veis que parece Que se nos viene encima Vamos a las caras Fijaros que retratos En este tipo de retratos Que riqueza de color La cara Que está Como a brochazos Como a pinceladas A brutas De muchos colores Sin embargo Que lejos quedan Aquellas imágenes Del renacimiento Limpias Pulidas Perfectas Pero aquello Parecían fotos Sin embargo Esto parece Que palpita Debajo de la piel Las venas La sangre Parece que respira Es muchísimo Más expresivo Es verdad Que al principio No gusta Le dijo un crítico Bueno Con estos retratos Seguro que cualquier Mujer embarazada Tiene miedo De ponerse a su lado Porque el bebé Seguro que sale Con estericia Desde el minuto uno Con esos colores De bota vieja En fin Que era muy difícil De apreciar Estas cosas todavía Ahí tenemos Un suoto retrato Con esa gorra De cartera Pero pasamos A los bodegones Los bodegones No quiere Esa apariencia Fugaz Que tenían los bodegones Ese irse desprendiendo Ese fijar el sol En ellos Hasta que se diluyen No ¿Qué es lo que quiere? La esencia Entonces Él quiere Esa esencia ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través De pincelada Y pincelada Y pincelada Y cada vez Le da un trocito De matiz de luz Uno más claro Otro más oscuro Parece que la luz Va haciendo las manzanas Parece Si nos acercamos Que el cuadro Mide un milímetro Porque va pegando Y pegando Pigmentos Y pigmentos Fijaros Que diferencia Él no quiere Bodegones simbólicos Como Sánchez Cotán De Semana Santa Esos bodegones De vanitas De lo pobre Que son los curas Lo que ponen Que es lo que se da En ese momento Sino que quiere Llevarse Quiere tener eternamente Las manzanas Quiere recordar Esa sensación De las manzanas Y entonces Lo que hace Es construirlas Completamente Fijaros Que diferencia De moned Que chispean Que se van Que se diluyen A sesan Que las construye Una y otra vez Parecen construidas Sobre un lienzo Son absolutamente Matéricas Pero vamos A otra Esa otra Forma Que es Los paños Este a lo mejor Es un poco Más difícil Fijaros Los cuadros Manteles Toda la vida Han servido Para poner Bonita la mesa En el caso De los flamencos Para presumir Tienen mucho dinero Entonces presumen De vajilla De dorados De ostras De elementos Maravillosos Y todo Lo ponen Con un mantel De batista De holanda Bueno Esto es Lo suyo Sin embargo Él empieza A hacer Unas cosas Demasiado raras Con los manteles Que son extrañas Porque Ese mantel Como que está puesto Ahí De que va Si al final Esto ni hace bonito Ni nada Hace un burruño De cualquier manera Pero Pero por qué Lo hace así Algo pasa Porque él es Buen pintor Entonces Algo pasa Vamos a seguir Fijaros otra vez Aquí al contrario Si le escapan Está el plato levantado Las manzanas Parece que corren Por el mantel Es decir Que aquí casi Parece agua Parece agua Por la cual Resbalan las manzanas ¿No? Es decir Que con el mantel Nos está haciendo Otra cosa Otra cosa Así a lo tonto A lo tonto Deja de ser mantel Para ser La equivalencia De otra cosa En este caso Sería la equivalencia De un riachuelo De algo que Encima de él Flotan las manzanas Van recorriendo Por su curso Bueno Poco a poco Va haciendo Este pico Fijaros que mantel Esto es imposible ¿No? Y es lo que ha hecho Incluso está hasta almidonado Seguro que le ha dado azúcar Lo ha puesto Para que quede A pico ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Por qué pone ese mantel así? Si lo sabe poner bien ¿Por qué? Bueno Pues porque él está enamorado De su paisaje Él quiere No solamente Ver lo que ve Desde la ventana Sino tenerlo en casa Manipularlo Y él está enamorado De la famosa montaña De Saint-Virtuel Entonces lo que hace Es una equivalencia Y lo convierte en mantel De tal manera Que el mantel La puede tocar Lo puede cambiar de color Lo puede hacer Un atardecer Lo pinta más oscuro Un amanecer Lo pinta blanco Un Si ha nevado Lo pone más blanco todavía En fin Es prácticamente La montaña La que hace Con el mantel Luego Lo que hace es Buscar equivalencias Buscar equivalencias Vamos a irles viendo Dejaros aquí Lo hace con la cortina Las manzanas Sobre el plato La cortina Llena de dibujos Y esa mantel Podría ser Esta montaña Al atardecer Llena de Cosas abruptas De piedras De elementos Abrutos Es decir Que esos pliegues Raros Y necesarios Lo que estaban buscando Era hacer Esa montaña Hacer esas equivalencias Nos Nosotros creemos Que esto Bueno pues Hay que barbaridad Que es novismo Que dice este Sin embargo Ya se ha hecho Como vimos Fijaros la equivalencia Aquí tenemos Archimboldo Como hace a este señor Con flores Que lo habéis visto Siempre en clase Y de ahí pasamos A estas cosas Bonitas Que yo me encuentro En internet Y que me vienen Fenomenal Fijaros A este payasete Como se ha hecho Con cuerpos Desnudos De mujeres Con medias Estupendas Y aquí tenemos El cuello Lleno de cuerpos Los pelos Son piernas En fin Cuando veáis Podéis buscar Esta imagen En internet O verla En los apuntes Pues que os van a llevar Es decir Que también Nosotros buscamos Esas equivalencias Y hoy día Pues ahí las tenemos En las Las equivalencias Pero ¿Por qué convierte? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno ¿Por qué convierte Estas naturalezas? Pues fijaros Cuando yo voy Vengo de un paisaje De este O de este Lo que encuentro Es la sensación Me queda solamente La sensación Me queda la impresión Pero se me va a borrar Enseguida Se va a diluir Ya no me acuerdo No me acuerdo Y César La quiere eterna Quiere tenerla siempre Quiere tener su montaña Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Mira ahora Esta es una foto De la montaña De San Virtua Y esta es la montaña Como lo va generando Él Lo que primero hace Es como os dije Pasarlo todo A cristalografía Porque él quiere La esencia Siempre lo digo Fijaros César dice Bueno Una montaña Es verdad Que es nevada Y es blanca Que es verde Porque es primavera O que es morada Porque es al atardecer Pero lo que no cabe duda Es que es una montaña Es un triángulo Tiene una esencia Yo tenía 5 años Y era de una manera Totalmente diferente Ahora tengo 61 Y soy diferente Pero soy la misma Tengo que tener una esencia Es decir Que el tiempo No puede diluirlo todo Tiene que haber una esencia Y él quiere captar Esta esencia Lo que hace primero Es construirla Pasarla a cristalografía A trocitos Como si fuera un puzle Una vez que tiene construido Ese puzle Le va dando la luz Aquí y allá Según la va viendo Desde la ventana Una luz nítida Una luz más colorada Más transparente Una luz más oscura En función de si son Arbustos Que están entre luz y sombra Si son casas Si son helechos Hasta que ya llega A la montaña Y luego ya llega A las transparencias del cielo Todo eso Pero luego quiere tener Ese equivalente Es un equivalente Importante Ese equivalente Es lo que haga Que tú la recuerdes Aunque haga Diez años Que la vistes Esa montaña O lo que sea Por ejemplo Ahí la vemos Vuelvo a tenerla aquí O ahí también La tenemos ¿No? Pasada a equivalente De esas maneras Ahora bien Esa equivalencia Fijaros para lo que sirve Esto es una foto Pero imaginemos Que hemos visto Un atardecer Ese atardecer Se nos escapa Lo hemos visto Por el retrovisor del coche Lo hemos visto Según veníamos De algún sitio Y nos gustaría Tenerlo para siempre Para siempre ¿No? Se olvida Se olvida O no Pero hay maneras De evocarlo Y entonces Lo que hace él Es buscar Buscar equivalencias ¿Qué ha encontrado Para la equivalencia Un atardecer? Pues quizá El color de las manzanas Con toda la luz De todo el día Con toda la luz Recogida de la primavera Para reflejar Ese atardecer En las manzanas Es decir Que cuando vea Una manzana Pintada Una manzana Espectacular Está viendo Todos esos colores Del atardecer O un pedacito De cortina En una cortina Está prácticamente Evocando El atardecer O incluso En este paisaje Otoñal Tan maravilloso Si yo lo quiero Evocar posiblemente Esa evocación Me la de Estas flores De la cortina O me la de Esta botella De vino El vino blanco El vino Este vino Que transparenta Que es un vino Dorado De uva De uva blanca Color oro En fin Lo que ha acogido Como vemos Es esas Correspondencias Equivalencias Esto parece Algo como de ciencia ficción Sin embargo Nosotros hoy día Vivimos de esas costumbres Por ejemplo Cuando tenemos Unas flores bonitas Las pasamos Las rosas se van Enseguida Pero las materializamos En un albornoz O en una tela O somos capaces Sin haber visto Un tigre nunca Sin haber visto Un león Somos capaces De Bueno aquí tenemos Otra de las flores Tan bonitas Que son flores Hawaianas Flores exóticas Pero no nos las podemos Llevar para casa Todas tenemos La equivalencia En una tela O como decía Sin ver fieras Yo puedo Tener estas telas A mi alcance Son telas Que evocan Un tigre O bueno O una cebra Son equivalencias Son equivalencias De las cuales Hoy todavía Nosotros Nos aprovechamos Y ahora ya por último Vamos a hablar De los cuerpos Los cuerpos Fijaros Nos hace estos cuerpos Y dice Madre mía Son las últimas obras Que hizo Dice Que mal pinta Este señor Va a patrar Como los cangrejos Allí ya se va a morir Es las últimas obras Que pinta Y por cierto Las más grandes Entonces dices Bueno Pues es que no tiene Ni sensualidad Ni nada Nada que ver Con las figuras De Renoir Que eran Mujeres maravillosas Exquisitas Con pellizco Maravillosas No Él no ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué hace esto? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues fijaros No quiere hacer Un erotismo No quiere hacer Unas mujeres Exquisitas Que las hace ambiguas Como vemos ambiguas Tengo que hacer algo Mucho más interesante Y es Hacer algo universal Y es coger la forma Para Hablar Del sexo Del hombre Y de las mujeres De tal manera Que a los hombres Siempre los va a poner En forma de columnas fálicas En forma siniestas De pie Y la mujer Siempre va a estar En forma de útero El triángulo de útero Es decir Que con las formas Habla de El gesto universal De ambos sexos El hombre Y la mujer Fijaros Que mente ¿No? Hay que ver Qué cosas pensaba Y ya por último Cierro el tema Aunque fue muy extenso Pero esto No solo es un repaso Sino que es la explicación De los apuntes Que os van a llegar Sobre todo A los que Me habéis conocido nuevos Y bueno Por último Esta imagen Maravillosa Fantástica Que es su jardinero Es el último cuadro Ya va a morir Y es el último cuadro Entonces le dice Al jardinero Que posee él ¿Por qué? Porque se está proyectando En él No le ha puesto La cara entera Porque da igual Los dos son ancianos Se está proyectando En el jardinero Porque ambos Ya van a tener El mismo final El mismo final Que es la nada física Absolutamente La nada física Porque somos naturaleza Y a ella volvemos Por eso estos verdes Y estos azules De su ropa De su apariencia Se van confundiendo Cada vez más Con el paisaje Puesto que a él Va a volver Y esta es una especie De despedida Donde permanece Abrazado Por su eterno Porche Abrazado por el Tilo El Tilo Que fue su amigo De toda la vida Y siempre detrás Arropado Por su gran amor La montaña De Saint-Virtual Bueno Pues espero que Esto haga que Recordéis siempre A Cézanne Y os lo mandaré También junto Con los apuntes El próximo capítulo Creo que es Van Gogh Y Gauguin Y luego pasamos Al modernismo ¿De acuerdo? Ale Espero que nadie Esté infectado Que todos estéis Estupendos